La gente camina por la calle sin saber Lo que pasa por mi mente y que nadie puede ver así Camino solitario, mejor que mal acompañado Es lo que pienso, mi lienzo es la instrumental en blanco Piénsalo y verás caer todos tus errores Tomando valores morales no materiales La vida es hermosa y para mí está en poemas Vive, la disfruta, la olvida, todas tus penas El mundo entero es tu lienzo en blanco Trasma tu vida, sentimientos, tus encantos Muestra tus dotes y tus defectos Y no te avergüences, aquí es perfecto Vive tu vida y plasma tu destino Y no dejes que nadie de aquí quede tu camino Sigue tu camino, confiando en ti Así verás que el mundo no es tan malo como yo creí El mundo entero es mi lienzo en blanco Trasma mi vida, sentimientos con mi canto Muestro mis dotes y mis defectos Y no me avergüenzo, nadie es perfecto Vivo mi vida y frasgo mi destino Y no dejo que nadie me quede de mi camino Sigo mi camino, confiando en mí Así el mundo no es tan malo como yo creí No importa lo que tengas, ni de donde vengas Nunca te detengas Ganás más experiencia cuando a la vida te enfrentas Inténtalo y ganarás Cuéntate, darás Que ya no correrás Solo volarás Así es la vida, solo intenta y enseguida ganarás Mantente vivo, caminando, dando lo mejor de ti Así verás que el mundo no es tan malo como yo creí Como yo creí, a verlo Lo que falta es conocerlo, amarlo Tenerlo entre tus manos, tus brazos, tus venas Tus penas, problemas Hay que dejarlo acá, sin mirar atrás Vive tu vida, sin mirar a los demás Sin mirar a los demás, tú no eres Niños, niñas, viejos, padres, madres Hermanos, hermanas, tíos, abuelos, jóvenes, mujeres Todos somos diferentes, pensamos diferente Pero es al mundo diferente El mundo entero es tu lienzo en blanco Las más tu vida, sentimientos, tus encantos Muestra tus doles y tus defectos Y no te avergüences, nadie es perfecto Vive tu vida y plasma tu destino Y no dejes que nadie te quite de tu camino Sigue tu camino, confiando en ti Así verás que el mundo no es tan malo como yo creí El mundo entero es mi lienzo en blanco Las movimientos, sentimientos, mis encantos Muestro mis totes y mis defectos Y no me avergüenzo, nadie es perfecto Yo vivo mi vida y ya plasmé mi destino Porque no dejes que nadie me quite de mi camino Sigo mi camino, confiando en ti Y así verás que el mundo no es tan malo como yo creí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!